Bueno, yo voy a ser muy breve, presentar a Alfredo Miralles, que viene de la Universidad Carlos III de Madrid. Nos va a presentar, no me voy a extender porque él va a presentar la base de este aquí en forma teórica, también para que la gente que nos sigue de Colombia pueda tener acceso a esta parte del programa. Un trabajo sobre danza y tecnología que tendremos luego posibilidad de ver en su performance, en su activación del dispositivo que estará en el pasillo fuera y luego también posibilidad de activarlo y también quería agradecer personalmente y especialmente a Alfredo, también el entusiasmo que han compartido este proyecto y cómo crear un poco ha sido una de las, realmente, de las personas que ha concretado esta idea que se planteaba ayer en la inauguración, de tratar de crear un contexto de diálogo y de encuentro y gracias porque, digamos, ha surgido, se ha integrado a este proyecto con mucho entusiasmo. Gracias. Bueno, yo voy a contaros un poco el caso específico de la plataforma de diálogo que hemos generado en la Universidad Carlos III. Como estaba preparando el dispositivo, estaba como en un hemisferio del cerebro que ahora no me es muy propicio para poder hablar con mucha claridad. Entonces, si hay alguna duda me podéis cortar en cualquier momento. Bueno, lo que nosotros hemos hecho en la Universidad es el Servicio de Artes Escénicas, Aula de las Artes de la Universidad Carlos III de Madrid, ofrece, digamos, como su apoyo transversal a todas las carreras de la Universidad, desde comunicación audiovisual, periodismo, derecho, economía, pasando por todas las ingenierías. Entonces, no podíamos obviar nuestro contexto en el que los alumnos son homofaber, o sea, trabajan con los cables, son creadores. Lo que pasa es que no se empoderan en la creación artística, sino que crean otro tipo de circuitos y herramientas. Y nos apetecía acercarnos a ellos un poco con esa plataforma en la que poder co-crear. Entonces, nos planteábamos si esta plataforma podía dar lugar a tecnologías que aumentasen la poética de la escena. Porque muchas veces nos encontramos con espectáculos en los que se utilizan nuevas tecnologías, pero que acaban siendo una especie de catálogo de posibilidades técnicas en la que el trabajo conceptual igual no está tan presente. Nosotros teníamos la pretensión de crear un encuentro más íntimo entre la danza y las nuevas tecnologías. Entonces, de esa expectativa de encuentro íntimo surgió la palabra retroalimentación, que las tecnologías estuviesen alimentando el proceso creativo que normalmente se vivencia en sala de ensayo con el cuerpo y que el cuerpo estuviese, digamos, como dando el feedback continuo a las nuevas tecnologías. Eso tuvo una traducción y es a tiempo real. Entonces, todo el discurso que nosotros estamos generando parte de dos cosas. Por un lado, con el cuerpo, que tenemos que tener en cuenta que la composición a tiempo real es una técnica que efectivamente existe, es la improvisación de toda la vida. Entonces, pues, es, digamos, nuestro marco compositivo. O sea, que yo a la hora de enfrentarme con este marco compositivo partí de la premisa de que no iba a crear una coreografía. Bueno, también esto conecta con algunas cosas como el no tener una forma concreta que comentaba Enrico ayer. Y, bueno, para la parte tecnológica esto también tiene su connotación. Y es que el sistema que tuviésemos que crear en esta plataforma debía venir de la mano de los sistemas automáticos. Más o menos todos los sistemas siguen este dispositivo que encontramos muy esquemático en este dibujo. Tienen una parte de sensor y es con lo que conecto con la parte de percepción, porque el propio sistema tiene que estar diseñado para que también la tecnología pueda percibir. Nosotros llevamos de serie nuestros sensores. Entonces, pues, ¿cómo hacer que la tecnología dialogue? Pues, era sabiendo que una de las posibilidades era incorporando sensores a la tecnología. Entonces, normalmente el circuito es sensor que capta algún tipo de estímulo, un procesador, algo ocurre con esa información que está captando y un actuador que te devuelve el diálogo, porque es verdaderamente como establecer un diálogo con otra persona en la que tú escuchas, procesas y devuelves. Entonces, ¿esto a qué os suena? Esto podría ser cuando entramos al baño, sensor de movimiento o un infrarrojo, capta tu presencia, procesa, hay alguien, necesita ver, actuador, bombilla que se enciende. Tan sencillo como eso, ¿no? Puede ser desde eso hasta un sensor de proximidad en las muñecas que capte que con la cercanía del cuerpo la música tiene que estar suave y que, si esas manos despegan, empieza a conquistar el espacio y la música puede subir de volumen. Por ejemplo, eso sería otro tipo de sensor. El que vamos a compartir hoy con vosotros concretamente es un sensor Kinect. Es una cámara que diferencia el cuerpo del intérprete o de la persona del fondo. Entonces, puede interactuar con el movimiento del bailarín a tiempo real. Bueno, el procesador sería la parte que tiene toda la programación de processing que ha hecho Javier Picazas porque lo que vais a ver aquí es el trabajo fin de grado de un alumno de la universidad que ha estado trabajando con nosotros en esta plataforma artística. Y luego el actuador, en este caso, va a ser un proyector. Os estoy medio destripando lo que vais a ver, pero bueno, simplemente como para que podamos posar la vista en cosas determinadas y ponerlas en el contexto de lo que estamos hablando. El actuador, como digo, es un proyector en este caso. Podría ser la música, podría ser la temperatura de la sala, o sea, lo que quieras hacer que varíe con respecto a la información que capta el sensor. La siguiente palabra que tenía el curso y que me parecía relevante comentar, sobre todo porque viene muy a colación de la parte que expuso ayer María Eugenia del concepto de la instalación, es la presencia. Esto se puede activar con la presencia de cualquier persona. O sea, no hace falta que venga un superbailarín para que estos sistemas puedan tener su interés y su discurso artístico, ¿no? Entonces, eso nos lleva al concepto de presencia de instalación. O sea, sensores que pueden estar situados en el espacio y que pueden generar una vivencia en el propio espectador que transite la escena, lo que llamábamos ayer espectactor, ¿no? ¿Qué diría Boal? Entonces, es una persona, o sea, de repente hay como… También tiene una cosa, bueno, pues muy política, ¿no? Ya no hay jerarquías, plantea todo un discurso sobre qué es la autoría, qué es la obra, porque, claro, si la persona que está activando esto tiene una parte verdaderamente activa, ¿no? ¿Cómo podemos decir que esto… Bueno, entonces, todo esto, la verdad, que nos interesaba mucho porque también detona muchos sistemas como que entendemos que hay que ir habitando de otras maneras. En cuanto a la palabra tecnologías, pues, bueno, simplemente voy a hacer una categoría que probablemente habéis oído mucho, que vivimos en la era 2.0, no sé si os suena. Bueno, también recordar que el inicio de las artes escénicas partieron, per se, de un avance tecnológico. Si no hubiese existido la creación de la luz de gas, no hubiese habido la posibilidad de apagar el patio de butacas y encender la escena. Por tanto, la danza hubiese seguido contemplándose únicamente de una manera social, en la que todo el espacio estaba iluminado por igual, porque todos los espectadores eran espectadores. Esto a lo que estamos intentando volver, en realidad, eran las danzas sociales, ya sean de corte o populares, folclóricas, eran danzas sociales, estaban pensadas, eran patrimonio de la gente, que también es otro de los objetivos que tenemos ahora, que devolver a la gente el poder de vivir la danza. Entonces, el inicio de las artes escénicas, o por lo menos de la danza como profesión, de manera profesionalizada, vino ya de estos avances. Luego también se habla mucho de que hay tecnologías low-tech, que llaman, como es la creación de la punta, o del corsé, para homogeneizar los cuerpos del cuerpo de baile. Son también herramientas tecnológicas que posibilitan una cosa, una prótesis, que no es natural o intrínseca en el cuerpo humano. El paso que nosotros damos con este trabajo es al 2.0, que es ya una interacción del usuario. Entonces, mediante los sensores y los sistemas automáticos, como hemos visto, se pueden establecer estos diálogos. Y ahora estamos iniciando lo que llaman ERA 3.0, que está un poco por venir, o sea, que tampoco quiero decir nada, porque es que puede ser cualquier cosa, no puedo hacer una profecía. Pero nosotros, en concreto, estamos trabajando con conceptos de realidad aumentada. En la realidad aumentada, lo que estamos haciendo es, el usuario, a través de su dispositivo, pueden ser unos Oculus, un smartphone, una tablet, ve la realidad con sus propios ojos y una capa de información digital que no está en el mundo real. De forma que, si yo cojo mi dispositivo y miro hacia vosotros, os estoy viendo, pero además, a lo mejor apunto a alguien y me sale Núria Font, porque es la ponente que va a estar esta tarde. No, o sea, como que puedo generar, o de repente, un vídeo, resumen, un porfolio de su trabajo audiovisual. O sea, cómo puedo yo interactuar, y además mi decisión, como usuario, es estar apuntando allí. Pero es que María Eugenia, con su dispositivo, está apuntándome a mí, para ver la página de la Universidad Carlos III, porque es la que tengo yo enlazada a mí. Entonces, bueno, o sea, cómo hacer que el usuario tenga cada vez más posibilidades, incluso en los espectáculos en vivo, ya no solamente en las instalaciones que recorre con libertad, para poder interactuar, decidir, y esa toma de decisiones empodera al espectador, de nuevo, como en un superespectactor. Ya no en esta capacidad de interacción que hay en una instalación, sino un poco más allá. Ahora estamos trabajando en ello y vamos a estrenar el primer prototipo en Madrid, en el Festival Eñe del Círculo de Bellas Artes. Si alguien está por allí, pues haremos una performance con poemas de la lengua castellana, que es, en el fondo, lo que trata el Festival Eñe. Bueno, la siguiente parte del título, escena contemporánea, pues, bueno, está muy claro. Pero simplemente quería recalcar que, bueno, es a veces complicado aceptar que el cuerpo del bailarín es solamente un cuerpo posible de esta instalación que vamos a hacer, porque vuestros cuerpos también son posibles allí, porque el sensor nos puede reconocer a todos y el circuito funciona. Entonces, ¿cómo enfrenté la creación de esta performance que vamos a ver sabiendo que mi cuerpo, en el fondo, es lo de menos? Pues, no podía partir de la creación de una coreografía, evidentemente, porque iba a haber alguien, con toda probabilidad, que no iba a conocer ese material físico. Entonces, desde esta inquietud que te da como bailarín decir pues, si es que mi cuerpo y mi coreografía da igual, ¿qué es lo que tengo, no? Entonces, empezamos a trabajar con la creación de textos. Bueno, pongo en la foto materia prima de La Tristura, porque es una compañía que me encanta. Y, digamos, que me interesó de su discurso, me interesa mucho que generan un texto en el que la acción no siempre se relaciona con el texto de una manera obvia. Entonces, digo, bueno, pues vamos a empezar trabajando con un texto porque, de esa manera, sea la acción que sea, te permite un acceso en un doble nivel de lectura. Entonces, y cómo se relacionan esas dos cosas también es de interés. Entonces, empezamos generando un texto que, bueno, diríamos, pues, de la categoría postdramático, en el que no hay personaje, no hay inicio, desarrollo, desenlace, la narrativa lineal no tiene como mucho sentido en ese contexto. Y, bueno, el texto, además, me resonaba mucho con la primera conferencia que tuvimos en este curso. Nada, pues le voy a dedicar a Enrico uno de los párrafos que tiene el texto, aunque lo vais a ver a continuación. Por favor, no te creas que tus manos terminan en tus dedos. Siente como tu piel es permeable y el aire alrededor te roza por dentro. No pienses que tu pierna es tu articulación más larga. Acuérdate de tus ojos, que llegan hasta el horizonte. Por favor, vive en tus cuerpos sutiles. Descubre su ingravidez, que también te pertenece. Recuerda cuando sabías volar. Por favor, no pienses en tus pies como el final de tu cuerpo. Siente la repercusión de tu presencia en lo profundo de la Tierra. Sé tus alas y tus raíces. Es un poco el concepto que me dio trabajar en texto. Por no tener la posibilidad de tener el cuerpo, es precisamente pensar en todo lo que estaba alrededor del cuerpo. Y que el dispositivo que creó Javi puede hacer visible. Hace un poco visible lo invisible, que también ayer hablábamos. Y, bueno, pues para finalizar y ya que vayamos a la sala de al lado a probar el dispositivo, pues simplemente comentar que la escena contemporánea europea. Todo este proyecto se genera en el contexto de un proyecto europeo que lidera la Universidad Carlos III, que es Crossing Stages. Y es un proyecto que hacemos con instituciones culturales de muchos países de Europa. El Odin Teatre de Dinamarca, la Universidad Paris-Digot en Francia. Bueno, y estamos trabajando un poco sobre el concepto de la relectura del mito clásico desde el pensamiento contemporáneo, desde la escena contemporánea. Y en ese sentido, influyó en el trabajo que vais a ver en cuanto a que el concepto que empezó a generar, por qué diseñar esos escenarios de interacción y por qué ese texto, qué pasa con el cuerpo, pues es un poco la relectura de la figura del héroe. Hablando de todo esto, de que las tecnologías están devolviendo el poder, que bueno, que si insisto en que fue la misma tecnología la que se lo arrebató, porque eso es lo que creó el dispositivo de ordenación de la mirada del teatro a la italiana, pues cómo las tecnologías pueden devolver el poder al cuerpo de la gente. Porque esto es un dispositivo, no sé si lo habéis pensado como tal, pero vosotros estáis todos mirando en la misma dirección, con el cuerpo, ojos bienvenidos, cuerpo permitido, ya subir así como descalzo, porque tengo que bailar en un momento, es como una cosa un poco extraña en este contexto, que me hace sentir hasta un poco extraño. Entonces, bueno, pues la relectura de la figura del héroe me parecía que tenía interés con este contexto de tecnología. Y bueno, pues al final es simplemente a nivel corporal, pues la conquista de la verticalidad, la conquista del espacio y al final, pues la conquista del propio ser. Entonces, yo creo, no vamos a hacer descanso, ¿verdad? Claro, entonces, os voy a invitar a, con tranquilidad, porque Javi y yo tenemos que llegar al dispositivo, si puede ser, un poquito antes que vosotros. Vosotros vais a recorrer, sí, por esta primera puerta y vais a seguir el pasillo y vais a entrar en la habitación esa de atrás por el ascensor, por la entrada del ascensor, ¿vale? Y nada, pues allí vamos a hacer una pequeña intervención con mi cuerpo en el dispositivo y luego, pues podéis probarlo vosotros con vuestro propio cuerpo, preguntas o todo lo que... ¿Sí? Muchas gracias. Antes de que cumplas 11 años, te darás cuenta de que existe la maldad y tendrás que decidir entre combatirla o vivir tu vida al margen. Una de las dos opciones te convertirá en un héroe para algunos, la otra en un héroe para otros. Es posible que todavía no lo hayas descubierto, que pienses que eres como todos los demás, pero tu superpoder te guarda, el mundo te necesita, la humanidad necesita ser salvada, necesitamos salvarnos de ti. Si no tienes un superpoder, eres una amenaza. Cuando cumplas 11 años, habrás aprendido que la maldad no estaba fuera. La única lucha con sentido es la que mantienes contigo mismo. Es... ¿Cómo sobrevivir? Nunca puedes ganar. La victoria siempre es momentánea. La única victoria es seguir luchando, seguir corriendo el riesgo de perder. La recompensa es escasa. Como si el premio de los valientes fuera a seguir teniendo miedo. Yo también tuve miedo cuando supe todo esto. A los 11 años no se puede ser más un niño. Es la única edad a la que pueden hacerse las cosas importantes de la vida. Soy valiente. Pero... ¿Qué pasaría si mi único superpoder es ser consciente de mi fragilidad? ¿Quién me necesitaría? ¿Alguien gritaría mi nombre en búsqueda de auxilio? Quizá no soy de esos superhéroes que salvan a la gente. Igual mi superpoder solo sirve para salvarme a mí mismo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Por favor, no te creas que tus manos terminan en tus dedos. Siente como tu piel es permeable y el aire a tu alrededor te roza por dentro. No pienses que tu pierna es tu articulación más larga. Acuérdate de tus ojos que llegan hasta el horizonte. Por favor, vive en tus cuerpos sutiles. Las curas en gravidez que también te pertenecen. Recuerdo cuando sabías volar. Por favor, no pienses en tus pies como el final de tu cuerpo. Siente la repercusión de tu presencia en lo profundo de la tierra. Sé tus alas y tus raíces. Porque si la meta no está afuera, si el camino es hacia adentro, ¿qué más da perderse en el espacio-tiempo? Y si mi cuerpo no me limita y soy uno con el universo, ¿cómo sé quién soy, a dónde voy y de dónde vengo? ¿Cómo sé quién soy, a dónde voy y de dónde vengo? Mucho gusto venga la atención de tus pies. problemas haciendo пойmo en todas partes en todo este universo. ¡Vamos! Yo me acuerdo, marco. Hoy, fui a�为什么. Va a tirarme de un solo sorprende. Me separarme, vamos a tirarme las calles. Esta es un媽. Gracias. 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 y llegan a la edad universitaria sin haber pasado por esto, por su aprendizaje. Se sientan en un grupo y desde que son pequeños, y como mucho, educación física, para tener un cuerpo productivo que el sistema capitalista lo utiliza para trabajar y que no debemos tener nada, ni tener nada. Pero no un cuerpo sensible, no una experiencia de incorporarnos ya a ver. Si entonces, cuando llegamos a las clases, si tú ves a todos los ingenieros sentados como diciendo cuando ya pienses que a lo que voy a bailar, esta es la cara que me encuentro cuando doy la primera clase. Imaginar cuál es el más raro. Entonces, tener como esta posibilidad de transitar los dos misterios, hace entender al ser de una manera holística y que es una aprendizaje. Para mí, conducir este tipo de transformas, está siendo desde luego una organización que es muy perfecta, impresionante. Pero más porque está disfrutando la línea de edad roja, esa, que yo, por ejemplo, no puedo profesionalizar, pero yo, por ejemplo, me cuesta el trabajo cruzar en mi modus universitario. Y entonces, digo que esa facilidad con la que diseñen los proyectos que sentís, que estéis haciendo desde la base, uno en mis pedidos a otro, que soy capaz de transceder desde la base. Es muy, muy contento. Gracias por supuesto. Alguien quería animarse, recorrer, como un srario experimental. ¿Pero, doctor? ¿Pero, de vosotros? Sí, una aquí, está ahí, da Balla de la Aries, por favor? Que me cuesta más sacar algunos anillos de televisión, para que nosotros les fieghete el penteo. por lo menos es la espera que tiene algo que es un poco la fotografía como la escritura del cuerpo me recuerda a la música que estaba aquí en vivo